San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, párroco de Ars, San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, nació este santo en un pueblo... ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente por este medio para seguir con nuestra novena a nuestro santo patrono, San Juan María Vianey! Y sigamos un poquito más con esta historia. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o de sus éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no la quiso colocar y decía con humor, es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El jueves 4 de agosto de 1859, a las 2 de la madrugada, Juan María Bautista Vianey entregaba su alma a Dios sin agonía. Se dormía como el obrero que ha terminado bien su jornada. Tenía 73 años, 10 meses y 27 días y hacía 41 años, 5 meses y 23 días que era cura de Ars. La noticia se propagó enseguida por toda la comarca. El cuerpo del santo fue revestido con los ornamentos sacerdotales y expuesto a la veneración de los fieles. El día 6 de agosto recibió cristiana sepultura. El 8 de enero de 1905 fue beatificado por San Pío X y 20 años más tarde, el 31 de mayo de 1925, fue canonizado. Lo declararon en 1929 patrono de todos los párrocos del mundo. El Papa San Juan Pablo II escribió de él en la carta dirigida a los sacerdotes para el jueves santo de 1986 lo siguiente. El cura de Ars es un modelo de celo sacerdotal para todos los pastores. El secreto de su generosidad se encuentra sin duda alguna en su amor a Dios, vivido sin límites, en respuesta constante al amor manifestado en Cristo crucificado. En ello funda su deseo de hacer todas las cosas para salvar las almas rescatadas por Cristo a tan gran precio y encaminarlas hacia el amor de Dios. Y así terminamos este octavo día de la novena a nuestro santo patrono, el santo cura de Ars. Ars 그라� � Ars 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 Gracias por ver el video